mis días son así siempre me levanto temprano gracias a mi gato bueno ya te doy mi cama pero no te enojes después me preparo el té ahora falta el saquito de té y la azúcar que no hay azúcar y también siempre me subo al techo de mi casa valentí bajar el techo también a veces tengo que traer a mi hermanita del patio porque hay un niño que siempre quiere pegarle a mi hermanita y los días que tengo clases son así oye axel miras escribir en chino oye acabas de ver lo que le paso a axel no se pregúntale a marcelo no se pregúntale a marcelo agachate y conoce lo no se pregúntale a marcelo no se pregúntale a marcelo no se pregúntale a marcelo después vuelvo a mi casa y juego con mi amigo hasta aquí el video de hoy bueno nos vemos ya me canse de editar i like keye i like kej g oye 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 oye